HCH, sucesos. Buenos días, a continuación le presentamos un breve resumen de las informaciones más importantes generadas en Puerto Cortés y Omoa. En horas de la mañana, se armó un zafarrancho entre la policía y locatarios del Mercado El Porvenir de Puerto Cortés. Esto luego de que vendedores del mercadito decidieran abrir sus instalaciones. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con las autoridades para poder atender a la población. Así nos lo informaban los locatarios de este mercadito. No, pues si yo digo que, yo le dije aquí, le dije al presidente que vendamos hasta las 12, mientras los comemos una baleada, una comidita ahí, ahí los podemos ir para la casa. La empresa Aguas de Puerto Cortés aseguró a través del licenciado Marvin Escobar, este lunes, en horas de la mañana, que no suspenderán el servicio de agua pota, pese a la crisis sanitaria que vivimos con el coronavirus. Y nosotros estamos trabajando con total normalidad en lo que respecta a la parte operativa. Sabemos que el agua potable es importante para hacer un combate a esta epidemia mundial. Y es por eso que nosotros estamos trabajando fuertemente en la parte operacional, en todo lo que significa las plantas potabilizadoras, las estaciones de bombeo, la parte de saneamiento también, que es importante. Y no vamos a parar porque nosotros tenemos una responsabilidad social. Y aparte de eso, nuestra eficiencia siempre ha sido constante. No vamos a parar por una situación de esta, más ahorita que la comunidad nos necesita. Tenemos suficiente caudal, suficiente oferta hídrica para estar estos meses con normalidad. Siempre en horas de la mañana, se encontraron un grupo de personas que fueron detenidas un día antes por haber infringido la ley al no respetar el toque de queda. Es por eso que la autoridad los puso a limpiar las vías públicas, así no lo informaba Arnaldo Mena. Que los iban a traer, porque estábamos ahí, que no hacíamos caso. ¿Lo tienen aquí limpiando? Sí, aquí lo tenemos. Mándale un consejo a los jóvenes que respeten el toque de queda. Sí, un consejo para que no anden haciendo lo que nosotros hicimos. En horas de la tarde, un grupo de aproximadamente 10 personas llegaron a la casa del alcalde de Puerto Cortés. Esto con el fin de reclamarle por la necesidad de comida que tienen algunas familias en el municipio. Minutos después, se vio la presencia de la policía preventiva, elementos de la base naval, de la DPI, seguridad privada, miembros de la policía municipal y hasta fue necesario cerrar el paso por esta vía pública. Todos con el fin de dar seguridad al alcalde municipal y a sus familiares. Hasta el momento, el edil porteño no ha dado declaraciones. Y con imágenes de Noris Carranza, yo le invito al igual que nosotros a usar guantes, mascarilla y gel para combatir el coronavirus.